En el continente europeo, solamente la bolsa de Madrid cerró esta jornada con un avance. El resto de ellos presentaron pérdidas. Las más afectadas fueron la bolsa de Frankfurt y la bolsa de Milán. En tanto, en Wall Street, los principales índices bursátiles registran todos una tendencia a la baja, siendo la más afectada el Nasdaq, que presenta pérdidas superiores a un 3%, impulsados por el desplome que han sufrido los papeles del Nasdaq en esta jornada. La red social dio a conocer sus resultados del cuarto trimestre de 2015, en el que perdieron 8,4 millones de dólares. El valor de los papeles se ha desplumado un 40% en este día. En tanto, en la capital, la bolsa de comercio de Santiago registra una leve tendencia negativa. Por otro lado, el dólar revirtió su tendencia bajista de la semana y cerró con un fuerte avance en los 704,70 pesos comprador y 705 pesos vendedor, lo que significa un avance de 7,5 pesos respecto al cierre de ayer. Sin embargo, en todo lo que fue la semana, la moneda estadounidense acumuló una pérdida de 7,5 pesos. Además, si bien el cobre cayó hoy día en la bolsa de metales de Londres, en lo que ha sido el total de la semana ha acumulado una alza de 2,8% y finalmente cerró esta jornada en los 2,11 dólares la libra. Además, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos dio a conocer la tasa de desempleo de ese país durante enero, que se registró en un 4,9%, el nivel mínimo desde 2008. Sin embargo, el crecimiento de puestos de trabajo fue menor de lo previsto. En enero se crearon 150.000 puestos de trabajo nuevos, en contraste con los 180.000 que proyectaban los analistas. Esa es la información de hoy. Muchas gracias.